Ahora vamos a lavarla. Acabamos de llegar ahora mismo y vamos a lavar nuestra perrona, nuestra moto. Vamos a lavarla porque es que necesita un lavado. Hemos ido hasta Zaragoza. Hemos ido hasta Zaragoza con nuestra moto que está, yo que sé, ¿a cuántos kilómetros estamos? Unos 300 kilómetros aproximadamente. Bueno, aproximadamente porque luego vamos parando, vamos haciendo cosas y así es que vamos con nuestra moto dando vueltitas y vueltitas. Oye, que la hemos pasado muy bien. Esta moto es que de verdad que reacciona tan bien y está muy bien, ¿eh? Comprarte una moto que tenga mucha potencia para andar por ahí viajando viene estupendamente bien. Te lo digo, te lo digo porque esta moto con todas las maletas que lleva más nosotros termina pesando un montón. Y cuando vamos así de en subida, que nuestro culete y el culete de la moto con todas las cosas que llevamos termina pesando mucho. Pero ella reacciona como si nada. Así que merece la pena comprarte una moto con bien de potencia. Quiero enseñarles a ver si se mira lo sucia, sucia que viene. Está toda llena de sucio porque según vamos por todos lados, pues se nos van pegando los mosquitos, bichitos, goticas de agua o lo que sea que va cayendo por ahí. Y se nos va llenando. Esta vez que nos fuimos a Zaragoza llevábamos absolutamente de todo. ¿Qué significa de todo? Pues llevar ropa, algo de comer. Y mira, esta la llevábamos hasta arriba. Aquí llevábamos todas las cosas así como agua, cosas de comer y alguna cosa más. Pero en cada uno de estos lados aquí le habíamos metido ropa. En una de ellas iba ropa para mi marido y aquí en la otra iba ropita para mí. Y luego mi marido le ha comprado esto, esto que es muidito así, para sentir como que va más suavecito. Porque después de varias horas aquí sentado con el culete, termina doliendo. Pero te diría una cosa, parece que no ayudó tanto como él le esperaba. Pensó que le iba a ayudar mucho para ir más muidito y dijo, ahora sí que sí. Pues nada, te lo prometo, que no, que no, que no. Que siempre seguía el hombre ahí que le dolía el trasero después de un buen rato. Pero fuimos a todos lados. Y nuestra moto que es una Yamaha JR 1300. Esta moto tira, esta moto va muy bien. Y esto que no es una moto nueva del último momento. No, 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 para nada. Es de segunda, así la compramos para que saliera más económica. Porque cuando la compras nueva, nueva, nueva del todo, te vale un montón de dinero. Y así de segunda te vale menos. Y la aprovechas, la gozas y la disfrutas. En Zaragoza, fuimos a ver la Virgen del Pilar y compramos. Se mete una monedita y te sale esta, esta, bueno, en realidad es la bandera de España, pero con la medida de la Virgen. Y dice, media de, no es, ah, la medida de Nuestra Señora del Pilar. Esta es la medida. Eso es lo grande que es la Virgen del Pilar. O sea, no es enorme, pero diré que no, tampoco es pequeña. Madre mía, ¿para dónde voy? ¿Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro? Y por aquí tenemos la campanita. Mira, es la Virgen de Guadalupe. Es la Virgen de Guadalupe. Y está aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, que suene mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es, cómo es, cómo es? Y así nos protege en nuestros viajes. Bueno, eso esperamos y que así sea, que Dios nos oiga. ¡A la colchufleta! Ahora empieza el baño de nuestra JR. Ahí está. A darse la bañadita del día. Tiene todo el sucio ahí pegado. Que, claro, primero le está dando una lavada y le tiene que echar posiblemente dos monedas. Porque con la primera solamente la vamos a enjabonar. Le vamos a echar bien de jaboncito. Le vamos a dar con un pañito. ¡Au! Me está volando para acá. Voy a ponerlo por el otro lado. Y la vamos a dar con un pañito para que se salga toda la grasita y todo. Y después le daremos otra enjuagada más para que se quede muy limpia. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Estamos muy encantados con nuestra Yamaha FJR 1300. Estamos muy, muy encantados con ella. Me pongo por un lado, me pongo por el otro. Y el agua me anda siguiendo. Las gotitas de agua me andan siguiendo. ¡Uuuh! Se acabó. Se acabó el euro. Euro. Ja, ja, ja. Porque primero se le pone un euro y luego otro si se desea. Vamos a darle una enjuagadita. Otra moneda. Así es que sigue la segunda enjuagada. Aproximadamente creo que sale agua como por dos minutos, creo. ¿Cuántos minutos cree usted que sale de agua? Yo creo que unos dos minutos aproximadamente. Y es un chorro bastante potente que sale con mucha fuerza. Como puedes ver, sale con bastante fuerza. Nosotros la guardamos. La tenemos bajo techo. No nos gusta dejarla en la calle. Porque, claro, entre sol, lluvia, nieve y de todo, pues es que de verdad que se nota, ¿eh? Se nota en las motos que están en la calle ahí de cualquier manera. Porque están todas llenas de polvo, todas mal cuidadas, todas... Se miran... A mí, en lo personal, me parecen horribles. Después de que pasa... ¡Au! Después de que dejas una moto tirada en la calle, así como por una semana, es que por muy nueva y por muy bonita que esté, parece una moto vieja y fea. Por tanto, si la deja uno guardadita, pues es mucho mejor. Nosotros no tenemos donde guardarla, ¿eh? Porque algunos pueden decir, claro, si tienes donde guardarla. No, no tenemos. Pagamos. Pagamos un parking para dejarla guardada. ¡Mira qué bueno esto! ¡Ay! Se está quedando preciosa, perfecta. Esto me encanta, me encanta. Venirla a lavar, es que es un placer. Ahora la vamos a secar. Así es. La mueve un poco porque así dejamos el espacio para que otros puedan ir a lavar, lavar su coche o lo que quieran. Y así nosotros la vamos a secar. Ahora mismo vamos a empezar a secarla. Todo el rato estoy diciendo que voy a ayudar a secarla y todo eso. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Lo que pasa es que, a ver, que a mi marido le gusta es, como te diría, como que le gusta ir haciendo las cosas bien así, con tranquilidad, sin prisas. Porque para estas cosas, este es un placer, como dije. Así es que hay que irlo haciendo poquito, poquito, suave, suavecito. ¡Vera, vera, vera! ¡Cómo se divierte él ahí! Con la perrona. Bueno, pues nada, ya la hemos secado. Ya está perfecta. A punto de salir. Quiero que sepas que este cristal ayuda un montón cuando hay mucho viento o cuando hay lluvia. Ayuda un montón específicamente al conductor. Así que ahora mirada, está seca, seca total, perfecta. Gracias. Gracias. Gracias.